Ronald Acuña Jr. que está haciendo lo que le da la gana, hasta el momento y no nada más de ahorita, desde la temporada pasada, desde que se estrenó en esta liga, trae recuerdos de aquella post-temporada, que estoy seguro que también la recuerdas y todos los que nos ven, de Miguel Cabrera, en la que en poquitos juegos dio nueve honrones, creo que fueron como 16 juegos del round robin. Y tantas impulsadas. Sí, sí, sí. Cualquier cantidad de carreras, una monstruosidad, más de 30 carreras empujó en esa oportunidad. Algo similar quizás estamos viendo, no en post-temporada, pero sí en temporada regular con Ronald Acuña Jr. y los Tiburones de la Guaira, simplemente pues está fuera de liga. Sí, porque ¿sabes qué pasa Alejandro? Es que llegó un momento, quizá todos lo veíamos venir, porque obviamente se veía que Miguel Cabrera se salía de lote también, no nada más en Venezuela, sino en los Estados Unidos. Entonces se veía que iba a ser una gran estrella, a pesar de que para ese momento en el que esa post-temporada, si no me equivoco fue 2003, 2004, todavía estaba lejos. De hecho, 10 años más después fue que consiguió el MVP, bueno, poco menos de 10 años fue en 2012, el primer MVP, el segundo fue en 2013, 10 años después. O sea que tomó tiempo para que Miguel llegara como tal quizá a la élite por completo del béisbol, pero se veía desde un principio que se iba a salir de lote, ¿no? Entonces llegó un momento en el que no nos dimos cuenta y ese fue el último partido de Miguel Cabrera en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Y es como tú dices, eso puede pasar con Ronald Acuña Jr. y con cualquier pelotero. Ellos pueden decir que quieren jugar siempre, pero el punto es que van creciendo, se van estableciendo en los Estados Unidos, la vida les va cambiando, el cuerpo evidentemente también va cambiando, a pesar de que Ronald Acuña Jr. todavía es un pelotero muy joven que se pudiera decir que incluso, y esto es aterrador, no ha entrado en su pick, no ha entrado en su punto cumbre como jugador, pero evidentemente a medida que va pasando el desgaste es más grande, el cuerpo va exigiendo también más descanso. Entonces, como tú dices, hay que aprovechar a Ronald Acuña Jr. aquí porque ojalá lo tengamos por muchas temporadas más en Venezuela, con la Guaira, que lo podamos disfrutar en los estadios, pero la realidad es que, al igual que pasó con Cabrera, todo señala que va a llegar un momento, quién sabe cuándo, en el que no lo vamos a ver más en Venezuela. Entonces hay que disfrutarlo porque son momentos, estamos hablando de un pelotero que ya es uno de los rostros principales de las grandes ligas, MVP de la temporada de este año de la Liga Nacional, como hemos mencionado, y todo promete que este va a ser el primero de muchos MVP para él, el primero de muchos premios, y es un pelotero que está embalado a estar entre los mejores venezolanos de la historia cuando su carrera termine, Dios mediante muchísimos años más adelante. ¡Gracias!